anticatólico. Por ejemplo, recuerdo yo aquella clase bíblica dominical, yo debía tener algunos 13 años tal vez. Me dijo mi maestro de escuela bíblica dominical que el Papa era el anticristo. Que era el anticristo, nada más y nada menos. Entonces yo levanté la mano y le pregunté a mi maestro, hermano, esto es bien importante lo que nos está señalando. Y yo quisiera saber cuál es el texto bíblico, porque yo quiero desde ahora en adelante ganarme muchos católicos para el Señor. A los 13 años yo me había fijado esa meta, ganarme a muchos católicos para el Señor. No se me hizo tan difícil como me había imaginado, se me hizo bastante fácil. Y me di cuenta de que citando la Biblia, citando la Biblia y siendo perseverante con los católicos, yo me los podía ganar. Yo pensaba que me ganaba el cielo de esa manera y que aceleraba la segunda venida del Señor, porque así sacaba más gente del error y mientras más cristianos hubiéramos, más rápido venía el Señor. Y recuerdo que ese fue el primer texto que inquirí para ganarme a los católicos, un texto anticatólico. Y mi maestro me refirió a Apocalipsis capítulo 14, versículo 18, Apocalipsis 14, 18, para demostrarme que el Papa era el anticristo. Dice, aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre, su cifra es el 666. Ese fue el texto que me dieron. Y reaccioné, ¿dónde dice Papa? Le pregunté a mi maestro. Y me dijo, no, no, es que, mira, lo que pasa es que es el Papa porque, porque el Papa usa una corona. Claro, no es corona. Después resultó que era una mitra. En esa tiara, en esa corona, había una frase inscrita en la parte de atrás, que no se veía, era algo secreto. Y aquella frase era el título oficial del Papa. Aquella frase era, vicarius fili dei. En español, el vicario de Cristo. Y mi maestro comenzó a poner esas letras en la pizarra, vicarius fili dei. Y le empezó a dar valor numérico, dejándose llevar por su equivalente en letras romanas. Y sumó frente a nosotros. Y fue impresionante. Dio la suma de esos caracteres romanos, que constituían el título del Papa, vicarius fili dei, dio la cifra de 666. Ahora se darán cuenta ustedes de que mi primer dosis de anticatolicismo fue muy fuerte. Se me demostraba que el título del Papa, calculando los caracteres romanos, daba a 666. Igual que como decía la Biblia, el sello de la bestia. ¿Y qué pasó? Cuando estoy en este proceso, descubriendo lo que no quería descubrir, me di cuenta de que aquella primera dosis de anticatolicismo que me habían dado, no se basaba en un hecho, sino en un embuste. Un título que también fue inventado, porque el título oficial del Papa no es vicarius fili dei. El título es vicarius Christi. Ese es el título del Papa, el vicario de Cristo, no el vicario del Hijo de Dios. Pero me hicieron creer, al igual que otros muchos de ustedes, les quieren hacer creer, que si tú sumas el vicarius fili dei, te da 666, y ese es el título del Papa, por lo tanto, ese es el numeral, 666, que corresponde a la bestia del Apocalipsis, por lo tanto, te tienes que salir de la iglesia. Eso no es así. No es vicarius fili dei, es vicarius Christi. Ese es el título del Papa. Y si tú tomas, hermano y hermana, que me ven y me escuchan, si tú tomas los caracteres romanos, en vicarius Christi, y le asignas valor numérico, no te va a dar 666. A eso hay que añadirle el hecho de que el Papa no usa corona, el último que lo usó fue Juan 23. Y la donó precisamente para dar, para dar el dinero a los pobres. Los papás no usan corona, usan mitra, queridos míos, mitra. Entonces, aquí vemos que mi primera dosis de anticatolicismo no era tan cierto a nada. Pero lo interesante de esto es que cuando estoy en este proceso ya adulto de búsqueda, me doy cuenta o doy casualmente con un comentario de Apocalipsis de quien vino a ser luego mi profesor de Biblia, el padre Félix Truik. Tiene un texto, un comentario bíblico del Apocalipsis. Y en este comentario, el padre Félix, que después fue mi profesor, y ahora mi jefe en la facultad, rector de la facultad, él se puso a analizar, bueno, esto es lo que dicen algunos protestantes, de que Vicarius Philly Day tiene que ver con el 666. Pero esto es una mentira porque no es Vicarius Philly Day, sino Vicarius Christi. Pero miren lo que hizo el padre Félix. Félix descubrió que la persona que se inventó esta forzada interpretación, acomodada interpretación, anticatólica por demás, fue la fundadora del adventismo del séptimo día, Elena Goodewite. El nombre de ella en inglés es Ellen Goodewite. Goodewite. Elena Goodewite es el nombre de ella. ¿Saben lo que hizo el padre Félix Truik? Se puso, tomó el nombre de la que se inventó esa teoría anticatólica y antipapa, y al nombre de Elena Goodewite le dio valor románico a cada una de las letras. Ya que ustedes no saben cuál fue el resultado. Resulta que la persona que se inventó esa teoría antipapal, de que el título oficial del papa en caracteres romano era 666, en su propio nombre, Elena Goodewite, el numeral que daba, después que se sumaban las letras del nombre de ella, era 666, 666. ¿Significa esto que ella sea el anticristo? Hombre, no, seguro que no. Ella no es el anticristo tampoco. Es un truco. Es un truco. Si le añadimos números a las cosas, valores numéricos, siempre vamos a encontrar un gran número de ellas con algún enigma escondido. Es un truco. No es que ella sea el anticristo, ni mucho menos. Es que no se puede jugar con los números. No se puede jugar con la fe de la iglesia. Tú no puedes basar, yo no puedo basar mi fe cristiana en prejuicios. No podemos ser prejuiciosos. Porque si somos prejuiciosos, vamos a coartar el flujo de la fe hacia nosotros. Y de la gracia a través del Espíritu Santo hacia nosotros. No podemos ser prejuiciosos. no podemos ser prejuiciosos. Gracias.